Música Mira, lleva el pelo sin peluca ni nada No, no lleva Porque no se lo podía poner porque dice que la peluca le daba calor Le daba calor Tenía muchos sofocos Porque como me han provocado la menopausia por ser el cáncer hormonal Pues tenía muchos sofocos Y los tengo todavía Entonces de repente paso de un estado de tener mucho frío A tener un calor horroroso Que me empapo de sudor Y yo decía, bueno, a ver Si me pongo un gorro es más fácil, me lo quito, me lo meto al bolso Me doy vida Pero con una peluca Digo, ¿qué hago con la peluca? Tengo un montón de calor, estoy pagando en el Mercadona ¿Y dónde dejo el gato, señorita? Que es que ahora mismo no puedo Me está estorbando Y no me estoy concentrando en lo que le tengo que pagar Fuera Y hay una gente que se quedaría rutinando Sí, así que he ido calvada durante todo el proceso ¿Y te viste una fotografía calva? Que estabas patinando calva Sí, ahí me estaba empezando a hacer un poquito Pero he ido calvada durante todo el proceso Qué valiente, ¿no? No, bueno, alguien piensa que sí Que lo he sido Pero creo que he sido natural Es que Para mí es una constante Intento naturalizarlo todo tanto Que a lo mejor no es normal Es que tú eres tan guapa Bueno, gracias ¿Eres tan guapa? Antes más Bueno, antes más y todo Fíjate, si guapa estás ahora Es que antes mucho más Claro que sí Me casi se da Me casi se da más Fíjate, guapa Qué ojazos Que todo Pero que pintarse un poco ayuda, ¿eh? Ah, que sí Hace muchísimo No, no es lo mismo Las pestañas ya te han caído, ¿no? Se me cayeron Un poquito por abajo Si quieres que es poquitas ahora Ahora tengo poquitas por abajo Pero me han crecido todas las de arriba Y ya me pongo rimel y todo Pero Se me mantuvieron pestañas y cejas Durante todo el proceso Y cuando empezó a crecerme la pelusilla dentro Entonces se me cayeron las cejas y las pestañas Y luego, ahora que empezamos a florecer con la primavera Pero conforme se me estaba cayendo Estaba la sombra debajo Ah, qué bien Y es que empecé a utilizar muchos productos Que yo creo que utilizamos todas Los de farmacia Para las pestañas, para las cejas Yo creo que lo que tiene que ser es que se caiga Y lo que hice fue mantenerlas Sin que se cayeran Pero como estaban por caerse Al final se tuvieron que caer Y se cayeran Es que se cae el vulgo, me dijeron ¿Sí? Se cae el vulgo del pelo Sí, eso es Natural Nada, no, no Entonces luego lo presenté y ya está Se cayó todo Y qué difícil Sí Es sin cara Es que sin cara Lo que hacen las cejas Y las pestañas El marco El marco de la cara La expresión la pierdes Totalmente Y te ves enfermar Cuando te ves enferma Sí Porque claro, bueno Sí, estás hinchada con la quimio Y esas cuestas hinchadas Sin pelo Pero bueno, más o menos Te aceptas Es que es tu nueva realidad Claro Y... Pero... Pero intentas Harte un poco de color Y hacer una vida normal Y... Y ves que te estás esforzando En maquillarte Y te cuesta un montón Porque es que no eres tú Y te pintabas bien Porque si yo a veces Me pintaba la ceja para arriba Otra vez para abajo No me las... Es que hay que tener arte Unas veces con plantilla Otras veces sin plantilla Las plantillas del mercado Ah, sí Y a veces incluso La plantilla donde la pones Porque a veces digo Me la voy a poner un poco más arriba Un poco más arriba Y otra vez una para un lado Otra para otro Uy, madre mía Estabas inspirada O las ganas que tuvieras Eh, sí Había unos días Que me encontraba disfrazada Pero bueno Y a veces me olvidaba Ponerme las estas Iba por la calle Y digo Uy, me miran mucho Pero veo estar monísima Con la peluca Y luego me miraba y digo Claro Es que yo pienso Que nadie ve Que estoy con cáncer O lo que sea Pero es que me ven A la lengua Porque tengo una palabra Y el día que estás inspirada Y alguien te dice Pues chicas Estás guapísima Y dices A ver Yo no quiero estar guapa Yo quiero estar buena Es lo normal Buenísima Este guapísima Es de Una mentira piadosa No es una mentira piadosa Es un ánimo De que dentro de lo mal que estoy Estoy mona Estoy guapa Y tengo ganas Y además es que verte bien en el espejo Hace que también tengas ganas de hacer más cosas Porque te ves bien Y eso te anima Y anima a los de alrededor También anima a los de alrededor Esa es otra fase El querer animar a los de alrededor Es una niña pequeña Una niña de 8 años La mía pequeña tiene 11 Pues también ha vivido todo el proceso Sí, pero bueno Es naturalidad Es naturalidad Pues ya está Sí Es naturalidad Ya está Si los niños al final se nos ponjas Y si lo llevas bien O lo intentas llevar bien Los niños también A mí demasiado poco Yo he echado de menos cariño Sí Cariño por parte de De mi marido Y de mis informaciones Porque me han tomado Con tanta naturalidad Como que no pasaba nada Y a veces estaba yo hecha una mierda Y todo era natural Entonces Pues no Pues yo sí que se ha hecho No A ver Esto no es natural O sea Esta enfermedad es un asco Es un asco Es un asco Y cuando te lo ningunean Y te dicen No pasa nada ¿Te lo han hecho eso? Sí, hombre Ah, vale, vale Claro Así joroba Hombre, joroba mogollón Yo conozco a fulanita Y está estupenda Y hace no sé cuántos años Y fíjate, maravilloso Y dices Jo, pues que Me alegro Y a lo mejor Tengo la suerte De dentro de unos años Dejeros yo lo mismo Qué bien Pero ¿Sabes qué pasa? Que lo que estoy viviendo ahora Sí No es que bien Es un infierno Es un infierno Sí O sea Estás mal Yo perdí mi identidad O sea Yo no era Yo ni por dentro Ni por fuera Sí Y me consideraba Me consideraba Sobre todo antes Muy dinámica Y hacía muchas cosas Y él no El no poder levantarme de la cama Ni siquiera para decir Me voy a duchar yo sola Sí Aún soy autónoma No Es que yo nunca hubiera pensado Que se necesitaría ayuda Para ducharse De tanto no llegue A mí me tocó El decir Jo, por favor Estate aquí conmigo Y que me cuesta levantar las piernas Para meterme en la bañera No ha pasado algo Eso cuando me decían No, esto se pasa Y dices Sí, sí Sí Se pasará Hay que tener fe Que se pasa Pero Pero pasadas una temporada Muy Muy Jo Muy Sí Muy eso Mal, fatal Fatal O sea, estás fatal Y además Yo me sentía mal De encontrarme mal Tanto yo no he llegado Yo sí Yo me sentía fatal De estar así Lo decía Joder A ver, es que no es posible Que el cuerpo no me dé de sí Y no A mí no me servía ni la tele No No Y me decía Pues vela Estás muchas horas A ver Me aburría Y digo Véis que Un pum Cambiaba Y no había nada Que me interesaba Nada Y además Hasta el ruido De la tele De alguien hablando No me estorbaba De vez en cuando La visita de alguien Pues me podía animar Pero incluso Mantener la visita de alguien Me resultaba fatigado Como un cansancio Mi madre por decir Que me decía Alguna vez Venga Te voy un poquito A estar contigo Y decía No mami Mira no No Yo estaba Mejor Estabas Sola 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 Y son muchas horas Sola Porque al final Estás Sola Acá arriba Mirando el techo Y como mucho Te trasladas al sofá Enciendes la tele Pero como te marea La paga Leer y concentrarse Es imposible Yo Bueno de hecho Hoy es el día Que todavía me cuesta Mantener la concentración En la lectura La concentración ¿Ves? Bueno a mí me ha costado Mogollón Yo quería hacer En la baja Que está En la línea de baja Quería estudiar Quería hacer muchas cosas Me había planificado Hacer Aprender Photoshop A tope After Effects Que me ha apuntado Un curso Online Y no puedo Empanada total Y ordenar ¿Puedes ordenar? No Ay me no es mal No sé Eso se lo voy a poner a mi marido De verdad Que no puedo ordenar No puedo Tengo la casa Además llena de posits El móvil lleno La agenda llena de aletas A mí se me ríen No No Pues yo lloro mucho Cuando Sí Porque No puedo Yo hablaba con el oncólogo Y le decía Digo A ver He perdido la capacidad De concentrarme Sí Estoy viendo una película Y llega un punto Y digo Me aburro Me aburro Pero porque es que No me estoy enterando de nada Y me doy media vuelta Y me duermo Y digo Ahora borra la película Pues menos mal que no pago Para ir al cine Porque es que O sea Es que tiraría el dinero No me concentro en la película A mí también me pasa Y estoy haciendo Una cosa rutinaria En casa Y me despisto De una manera bestial Sí Pero de la desconcentración Llega al punto De estoy en la mesa Cojo un tenedor Me paso el otro día Y se lo conté al oncólogo Se lo he contado al psicólogo Al psiquiatra A todo el mundo Todo el mundo lo ve normal Yo Yo No lo veo normal O sea Pues porque Los tratamientos estos Nos afectan A la concentración Y a la memoria Vale Yo me he encontrado Que perdió el móvil Y luego mi marido Se lo ha encontrado Y le frigorificó Y en lugar de decirme Jolines Cristina Me mira con una cara de Estás mal Pero No sé No veo como apoyo Diciendo Jolines Cristina Y eso pues me duele Pues no Pues no No se deben reír Pero que me lo cuentes Pues oiga Llego Hijos míos Que es normal Es normal Mira A mi Hijos de Cristina El otro día me fui Con un tenedor Desde el salón En la mesa Estábamos comiendo Y me fui Al lavaplatos Para meterlo en el lavaplatos Y cuando llegué Al lavaplatos Abrí la puerta Y no me acordaba De lo que estaba haciendo Y dije Pues ya me vendrá No sé A qué venía O sea A qué venía Cierré la puerta Del lavaplatos Y me fui al salón Y me senté Con el tenedor En la mano Como si me lo hubieran pegado Con los dite Y me echa a llorar Porque digo Pues que soy subnormal Soy subnormal Que tenía en la mano Me estorbaba El tenedor En la mano ¿Estaba sucio? Uno diría Estaba sucio Pues al lava Claro Me estaba estorbando En la mano Que narices Estaba sujetándolo En la mano Y como son muchas cosas He metido La cafetera La he metido En el microondas Dos veces Es que es normal Que es normal Chicos Hijos míos Y guardo las cosas Donde no son su sitio Y luego le echo la culpa O sea A la pobre Andrea Que me ayuda muchísimo En casa Y digo Jo Ya me la he dejado En un sitio Donde no es Ojo Es que Dani No me ayuda nada Y fíjate Es que seguro Que por ayudarme Igual Mi hija También Lo ha metido En un armario Y no Y es que luego Cuando lo encuentro Reconstruyo la escena Y digo He sido yo Yo lo he dejado aquí Y ha sido en este momento Ahora me acuerdo Y me puedo volver loca Buscando una camiseta Que su sitio Es el de las camisetas Pues no lo encontraré nunca Porque lo he dejado Donde no debía Pues esto también Ayudará a mucha gente A muchas mujeres Que Mira Esto Que nos pasa a nosotros Yo como es que Le pasa a un hombre Fíjate Cuando escoge un constipado Y ya parece que se cae El mundo Con los hombres Que diferente Yo en la sala de Kimmy Me encontraba Con algo muy curioso Ay yo también lo he pensado Los hombres Iban todos acompañados De mujeres Esperando Y llegan a la casa Y sus mujeres La sopita El caldito No te muevas Y nosotras Tirando del carro Yo me iba A ver Yo también lo miraba Me iba con mi bolsa Con unas mandarinas Un sándwich Un libro La música Sola O me dejaba allí Si acaso mi padre O me acompañaban hasta allí Y la quimio Estaba allí sola Y venía la enfermera Y me decía Toma Irma El sobre de tu medicación Y tú te lo revisabas Con tu papelito Y estaba Ah pues está todo O me faltan O yo creo que me faltan Dos pastillas O lo que sea Y había un señor O dos señores Y decían No me enseño su medicación No, no, no Esto cuando venga la secretaria Que está ahí en la sala de fuera Si lo das a ella Y decía ¿Cómo? Sí La secretaria Digo Bueno la secretaria Se da a su hija Su mujer Y al rato venían Pides un zumito Y a un señor Le escuché Que decía Oye pues el zumo Me lo podías haber traído De piña Pues que de naranja No me apetece Y yo decía Oye Que vale que cuando estás enfermo Estás más especial Pero Andas narices Sí, sí, sí Yo también vi un señor Que una mujer Le vino a acariciar Estaba como medio dormido Y se enfadó Y la puso a la mujer Enfadada De que la había despertado Vino la mujer Con un acto de amor Así a darle La calvita Un mimo Y el hombre se cabreó Y yo le digo Mira Esa mujer Tiene que levantarse Y decirle Hasta luego Que yo estoy sola Que yo Es verdad Todos los hombres Van acompañados De las mujeres De las hijas Incluso Sí Mayormente De mujeres De mujeres Y nosotros vamos sola Casi todas Algunas he visto Pero cuando están muy mal Muy, muy, muy Sí, pero no es lo habitual No, no No es lo habitual Y arriba También hay señores Que van solos Pero es que tampoco Lo habituas No Y luego tú has ido A llevar a tu niña Al colegio A buscarla Todo A la compra Porque yo te la compra Sí Sí Y cuando no he podido Pues porque no tenía Muchas fuerzas online Claro Qué maravillosas Estas aplicaciones Estas desde la cama Pero que desde la cama Estás alimentándote Lo que te falta en la cocina Porque a mí no me daba El culpón Ni para llegar A ver si había tomates Digo, bueno Pues faltarán Bueno Pues tomates Y luego Es que no te dejas ayudar Y digo Pero si yo A ver Me dejo ayudar Pero Pero Qué difícil también Es dejarse ayudar Cuando te lo has hecho tú todo Claro Y de repente Ves que no No puedes con nada Qué difícil Yo también estoy yendo Al psicólogo A todas las cosas Y todavía no estoy bien No Yo Totalmente de acuerdo Que no sé Fue ayer Antes de ayer Tuve Estoy yendo A la psicóloga Le dije Yo no sé si hago Mira Cuando vengo Vengo Pues parece que me estoy tomando Una caña con un amigo Sí Pero yo no sé Si estoy avanzando Porque yo sigo Pues eso igual Unos días de bajón Otros días de Subirón Y los días de bajón No hay De hecho Todos los días Tengo un momento de bajón Sí Todos Sí 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 Y ese momento Es Me he hecho llorar Y es inevitable Y no Y no Lo recupero O sea Hasta que Me he hartado Me he hartado de llorar Y digo Ya he llorado Bueno Pues esto también es un relajante Y ahora que ya me he relajado ¿Qué hago? Pues te vistes Te vas a dar un paseo Ayer me fui Como una loca A plaza Que no conocía Lo de la ulet Que hay allí Y tal Ayer también estuve en el plowler ¿Ah sí? En plaza Lo voy a devolver todo Porque le he comprado a mi hija Un bolso Y unos pendientes Monísimos Y no has acertado Y es adolescente Y me dice Mamá Que te he dicho Que no compres nada Que eres muy hortera Y yo vale Lo tengo en el coche Y lo voy a devolver Yo estoy empezando a tener ese problema Porque Noah tiene muy claro Que las cosas que le gustan Pero Pero se ve que ha acertado Le compré dos Dos vestidos que le han gustado Encima le valen Así que Doy por buena la excursión Tú bien pero yo mal Oh Ay la adolescencia Yo creo que la voy a llevar mal Si es presumida Oh Cantona pequeñita Le ponía yo cualquier cosa Pero la verdad ya la Esta es mala Es que estás presumida Ay mira Y como Ahora tengo que llevar Pantones anchos Porque me he engordado De cintura Anda ¿Cómo te has engordado? He echado Más tripieza Sí Estoy delgafundo Pero porque coge Te hace mucho volumen En la quimio Y ahora estoy Recuperando el peso No el volumen El volumen está donde quiere Está en otros sitios Es una talla Y antes tenía cintura Y ahora Pues los vestidos Que ellos eran muy de vestidos No No me está Este trozo de aquí Sí Este de aquí De encima del pantalón Este de Esta molla Este frotadorcillo Sí yo también lo tengo Y esto de aquí Que se monta encima De la cintura Eso no Sí No No es lo mismo No Espero ahora volver a retomar Todas mis rutinas de deporte Que es mi terapia Ay que nos vamos a montar Que largos queremos Bueno Este también ha dado Patinaje Y luego las dos Tenemos ganas de aprender A montar en moto Sí Pues esa fue una de las cosas Que me propuse Mientras estaba con la quimio Entre quimio y quimio Y los días Que son un poco más sanos Voy a sacarme El carnet de moto Digo bueno Por lo menos El teórico Yo también quiero Venga Vamos a juntarse Me parece fenomenal Además así Es una forma de decir Venga Por obligación Que he quedado con Sí Pues yo empecé Y dije Venga Voy a empezar a hacer Pero yo pensaba Que podías montar Un moto Con el carnet de moto Sí No Ahora hay que hacer Es un mini examen Porque Pero Sí Hay que pasar por otro examen Teórico Pues a mí Como Se me han olvidado Ya las señales Con la que conduzco Ya por inercia Sí Y si tienes dudas Esperas a ver Si hay alguien Que sí Sí Yo lo que puedo Peor llevar en moto Es que Tengo una orientación De desastre De toda la vida Pero lo de ahora Ya es el acabose Y voy a todas partes Con el GPS Bueno con el móvil El Google Maps Este que te dice Si gira a la derecha Gira a la izquierda Y con la moto Lo veo más complicado Porque o tengo muy claro Donde voy O sea es que pasa Que pareja que es montero De toda la vida Tiene una orientación La bestial Que si Y como mucho Se ve Se miran los mapas Estos de papel De toda la vida Y sabe perfectamente orientarse Sabe dónde Qué dirigen coger En un cruce Sin parpadear Y yo Te voy a decir Cuando conduzca yo Bueno me tendré que hacer Con un GPS De modo Y cabrón A mí como me gusta conducir Pues si tardo más Tardo más Tengo más vueltas Pues ya está No, no, no Sí Es que Pues nada Como me gusta Motuti Más como es por gusto Claro Y ya está No tengo prisa ¿Tiene moto? Ah, moto de tu Tiene moto Tiene moto Tiene moto Pero una vez hay que pensar Sí No, es moto Yo no la puedo correr Tengo una vez pica Tendremos que hacernos Con algo ligero Para empezar Claro No podemos La fuerza que No, la fuerza Y el día Y el día Y el día Y el día Que se te queda Después de El vaciamiento Ah, claro Tienes aquí también la Sí, llevo una malla La malla Porque empecé A desarrollar Ay, tú también tienes También pequeñita la muñeca Como yo Sí Mira, mira Es albina, eh Yo muy en laza Es que soy muy blanca Muy blanca Sí, sí Soy súper blanca Pues sí Me empecé a desarrollar El infedema Sí, empezaste Y me pusieron La manga estando mixtos Y nada Pues Muy bien La verdad es que Me ha rebajado Bastante De hinchazón Pero Ya no tienes el brazo igual No No Ya no lo tengo igual Que el otro Pero bueno Espero Una vez más Cuando retome el deporte Mi vida Mi vida Alguna otra vida La que tenía antes Que no será igual Pero será Parecida Que esto vuelva un poco A su sitio Espero que tantas cosas Vuelvan a su sitio Que no tengo muy claro Si esto va a pasar o no Sí Tiene que pasar Me parece difícil Bueno No sé si el sonido Como hay tanta gente Aquí Aquí Aquí